Llega la primavera y Ciudad Magazine te desafía. Agradecemos haber sido nominados al desafío del pastelito, cosa que el equipo del Club de la Mañana va a hacer instantáneamente. Vamos a ganar. Ahora vamos a ganar. ¡Cubo de hielo! ¡Hola! Nos vino a flor de tarde. ¡El piso en la barra! ¡Por la maldad! ¿Vos ya probaste? Subilo con el hashtag desafíoprimavera2018 ¡Suscríbete al canal!